vamos Dayron vamos Dayron vamos Dayron te dejas Dayron necesito el plumero Dale 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 Dejenla déjenla Dayron dale Los caras por los hombres Dayron Dayron dale Dayron dale eso eso La bicicleta suya Dale 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 La bicicleta suya mejor Dayron Dale Dale Hay que pasar el portón de primeras Pasa el portón Pasa el portón Dale Dale Dayron Dale Vamos a ver quién llega de primeras ¿Y quién viene allá? Ah el señor se invitó ya Vamos Dayron coge su carril Dayron vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!